¡Buenas noches! Recibimos al Dr. Jaime Aristi Escudera. Adelante, Dr. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Katherine. Hoy se celebró en el país la mesa redonda sobre las medidas no arancelarias que afectan la República Dominicana. En ese evento se presentaron los resultados de una encuentro empresarial realizada por el Centro de Comercio Internacional, ITC por sus siglas en inglés, con el objetivo de identificar los obstáculos regulatorios y de procedimientos percibidos por los exportadores e importadores dominicanos. El Centro de Comercio Internacional es una organización creada por la Organización Mundial del Comercio y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. La misión del ITC es ayudar a los países en desarrollo a expandir sus exportaciones. Claudia Uribe, Christian Ugarte y René Alarcón realizaron interesantes aportes analíticos a nombre de esa institución. Además del ITC, el evento fue coordinado por la Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales de ICOEX, que estuvo representado por su directora, la doctora Katrina Naut. Durante la reunión se discutieron las principales medidas no arancelarias que impactan negativamente el comercio exterior, en particular las exportaciones, y se realizaron recomendaciones con el objetivo de que los agentes económicos puedan enfrentar de la manera más eficiente posible los obstáculos al comercio y se puedan incrementar sostenidamente las ventas al exterior. Para la República Dominicana, esto es muy importante, pues reduciría el déficit de la balanza comercial y se promovería un aumento del empleo. Esto favorecería el desarrollo de la sociedad, elevando así el bienestar de toda la población. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Buenas noches también para usted. Gracias.